Y es la situación que se dio en el cuadro de Platense, que ayer no entrenó, ahora sí entrena el cuadro gallero previo a una jornada, como lo comentamos, más del fin de semana, pero sin solventarles todavía la deuda que existe del 75% del mes de diciembre y del mes de enero. Y así podemos también ir contando otros equipos, el caso del Jokoro que se dio a conocer, no sabemos aún si está solvente al 100%, Jokoro en cuanto al tema de los premios, por haber llegado a una final más del fútbol nacional y el mes de enero también. Son situaciones que se están tomando, Club Deportivo Fácil me comentaban que ya se encuentra solvente luego de la situación también que se generó a través de las redes sociales, que hasta sus mismos jugadores mencionaban ese tema de la deuda económica que tenía la dirigencia, te diría, con sus jugadores. Hay deuda, sí sabemos, en los equipos de la primera división, hemos mencionado algunas proyecciones que tienen que tener también algunos equipos en cuanto a la situación de mejorar sus ingresos, pero don Isandro, ¿a dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde puede llegar esta situación del tema económico de los equipos? Sería bueno que solo hubieran 8 o 10 equipos en la primera división y no 12 para tratar de arreglar y no vivir todos los torneos la misma situación. Aquí el único que puede hacer que esto se corrija es la federación, ¿verdad? Hoy está una comisión regularizadora, más adelante va a ser una junta directiva de la federación. Ellos son los únicos que tienen la autoridad para poder ordenar todo lo demás, es simplemente hablar por hablar, ¿verdad? Entonces, aquí lo triste es que es una situación que se puede solucionar y se soluciona únicamente siendo realista en lo que son tus ingresos. Entonces, si tus ingresos son 10 pesos, bueno, tú sabes que esos 10 pesos, ¿cómo los vas a distribuir? ¿O qué puedes ofrecer de pago a un jugador con lo que tú ingresas? Y entonces, lo que pasa es que no hacen ese análisis, no quieren, ellos se ponen a estar pensando en su cabeza que quieren ser campeones, que quieren competir con un alianza, con un águila, con un faz. Y entonces, los jugadores dicen, ah, yo quiero ganar igual a los que ganan nosotros, y no se puede. Cada equipo tiene que vivir su propia realidad. Aquí tienen que olvidarse de quererse estar igualando, porque no podés. Entonces, es bien sencillo, o sea, tú vas a buscar un patrocinador, un patrocinador va a escoger un equipo que tiene más cobertura de los medios, más abarque de aficionados que les puedan interesar. A los equipos chicos no, y ellos tienen que entender esa realidad. Entonces, si a un equipo de los grandes le dan 100 mil dólares de patrocinio, y a un equipo chico le ofrecen 20, pues conformate con los 20 y planificas en función de los 20, no en función de los 100 que recibe el otro. Porque lo que pasa es que sabes que solo vas a tener 20, pero como querés competir con el campeonato, con el que ganas 100, entonces ahí empiezas a elevar tus gastos, pero no los compensas con los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Pasas todo el torneo en situaciones económicas, y entonces, ¿por qué digo yo que es fácil? Porque si ellos se limitaran a elaborar sus planillas en función de los 20 que recibís, no tuvieras esos problemas, porque tú, en tus ingresos de un equipo, tenés tus ingresos variables y tenés tus ingresos fijos. ¿Cuál es la diferencia entre un ingreso fijo y un ingreso variable? El ingreso fijo es el que tú tenés con un patrocinador, que tú firmas un contrato y te va a dar X cantidad por ese torneo, por llevar la marca de su empresa en tu camiseta. Otro ingreso fijo es el derecho de televisión que vendés, que te van a pagar tanto por poderte transmitir los partidos que son de local, tanto. Tú ya tenés tus dos ingresos fijos. Eso sabes que te los vas a tener sí o sí. Después tenés los ingresos variables. ¿Cuál es el ingreso variable? El de la taquilla. Pero ese no sabes cuánto va a ser. Depende cómo el equipo ande, depende del rival que sea, depende si va a llover o no va a llover, depende de un montón de situaciones. Entonces, ese no lo puedes tomar como algo seguro. Por eso es que yo siempre he insistido, tenés que hacer tu presupuesto. ¿Cómo estableces que esa variable de tus ingresos de taquilla lo podás convertir a algo fijo? Bueno, entonces para eso tenés que hacer tus últimas tres, cuatro torneos, sacar cuánto recibí de taquillas, sumarlos y dividirlos entre los cuatro meses. Eso te va a dar un promedio. Ya ese promedio tú puedes pensar que es bastante fijo. Siempre va a estar sujeto a un variable, pero es bastante seguro porque lo estás haciendo en base a un récord. Ya algo que ha pasado, algo que tú puedes decir, esta es la realidad. Entonces, tú sumas tus ingresos fijos más este semifijo de tus taquillas, entonces decís, yo al mes manejo ingresos seguros 25 mil dólares. Bueno, con eso trabaja tu presupuesto. Ahí vas a tener que pagar técnicos, jugadores, personal administrativo, gerente, viáticos de la sub-17, gastos de bus. Entonces, si al final te quedaron 15 para pagar en planilla, bueno, contratar jugadores no de 2 mil dólares, de 800, de 600, pero cumplirles. Entonces, y el jugador, ah, no, es que ya en Alianza y en Águila pagan 5 mil dólares. O sea, bueno, si te contratan, te vas y si no, pues aquí te voy a estar esperando. Y ya tranquilo, y así solucionas el problema. Pero si tú tienes 8 equipos que trabajen bien serios en esa dinámica, el jugador va a entender que tampoco puede exigirle a un platense, a un jocoro, que te pague lo que le paga un Alianza o un Iron Faja a sus jugadores. Así de sencillo. Y entonces, es que entonces se me van a ir. Bueno, si así pasa en todas partes del mundo, lo que tienes que hacer tú es cumplirlo. Y en todo caso, si es un buen jugador, antes de que se le vence el contrato, tratas de negociarlo con uno de los equipos grandes. Si es tan bueno, al menos 5 mil, 10 mil dólares te van a dar. ¿Correcto? Porque el otro equipo va a recibir un jugador ya formado que te convence y que a ti no te ha costado un 5 su formación. Entonces lo pagas. Porque un equipo grande tiene que tener dentro de su presupuesto, un presupuesto precisamente como lo tenés para fichas, también para compras de jugadores. Yo en Alianza lo tenía. Entonces, esa es la forma como usted tiene que manejar el fútbol. Lo que pasa es que no lo hacen, le da pereza, no llevan datos. Y entonces, claro, si no llevas datos de todas tus taquillas, ¿cómo vas a sacar un promedio? No puedes. Y entonces ahí es el gran problema en nuestro fútbol y es por la desorganización o la falta de capacidad o la falta de interés de las directivas de ordenarse. Y entonces, si ellos no se ordenan, ¿quién puede ordenar? La federación. Pero si la federación interviene, ya es con castigos. Ya no es, hey, muchachos, vengan, les voy a hacer la tarea. No, ustedes no están pagando, entonces les vamos a suspender o no les vamos a programar, van a pagar puntos, se van a descender y al final, si no terminas pagando, te suspenden para que ya no puedas formar parte de una junta directiva. No hay necesidad de llegar a eso si todos se vuelven realistas, pero que se les olvide de estar compitiendo con los equipos grandes, que ese es el problema. Y yo te lo digo porque yo lo he vivido. Cuando yo quiero a un jugador y se lo pelean como que le pueden pagar lo que uno va y a lo mejor se pueden engañar al jugador y se lo llevan, después el jugador ya no cobró. Porque una cosa es ofrecer, otra cosa es cumplir. Entonces, ese es el gran problema de los equipos de nuestro fútbol en la falta de seriedad en el pago de los salarios de los jugadores. El día que ellos corrijan eso, entonces va a cambiar. Pero mientras ellos sigan en esa ambición de quererse igualar con los grandes, entonces no va a pasar. Miren, en Inglaterra están los famosos Six, que son los seis equipos más grandes. Los otros no compiten con ellos, ahí los dejan. Ellos lo que hacen es ver si sale un jugador y se los venden a ellos. Pero ellos están sabiendo que ellos pelean una sexta posición cuando mucho y ahí están contentos o no descender. Correcto. Pero no se ponen a pagarse o a ofrecer sus más astronómicos que saben de entrada que no pueden ir. En España es igual. En España, ¿quiénes son los equipos que más pagan? Madrid y Barcelona. Y Atlético detrás de ellos. De ahí nadie más. Tú no ves contratos millonarios en ninguno de los otros equipos. Cuando un equipo, un jugador en el Barcelona, en el Madrid, gana 10 millones de euros, ahí en el Real Sociedad y todo eso ganan 500 mil. ¿Vale? Dentro de esto, de lo que ha planteado Alisandro, y mencionaba la Liga Española, por ejemplo, recuerdo hace uno o dos fines de semana, cuando no tuvimos fútbol, me quedé a ver el Real Betis, por ejemplo, que era local, y fue muy interesante porque el estadio a tope. El Benito Villamarín. Porque a pesar de que, como ya planteaba Alisandro, ellos no tienen, digamos, como objetivo principal o único objetivo, aspirar a ganar la Liga, pues obviamente lo que trabajan es crear una experiencia para el aficionado. Y uno puede ver familia en el graderío. Y es un verdadero espectáculo el que se genera desde el inicio del partido hasta el final. Y no es un equipo que podemos decir que está ahí peleando al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando aquí? Obviamente, casi todo, por así decirlo. La parte de mercadeo, la parte de la administración financiera, como ya lo planteó muy bien Alisandro, que las proyecciones no son realistas. Y eso tendría que solucionarse por la voluntad de los clubes, definitivamente, por los presidentes o juntas directivas de cada uno de los equipos en organizarse, en hacer una planificación más de acuerdo a su verdadera realidad financiera, al modelo de gestión que ellos puedan establecer. Pero obviamente no se ve luces en ese sentido. Ahora, luego, yo escuchaba al presidente de la Comisión de Regularización hablando de que la solución pasa porque el jugador interponga recursos. Porque ellos, por muy del conocimiento público que pueda ser la situación, ellos necesitan, digamos, un respaldo, supuestamente. Pero a mí me parece que con el perfil profesional que tienen ellos... ¿Podrían trabajar de oficio? Tienen que ponerle creatividad a esto. Y me extraña cuando también ha habido la expresión de que ellos ya conocen hasta las entrañas del fútbol. Quiere decir que ahora pueden plantear soluciones. Y para eso, por ejemplo, les voy a mencionar algo que debe de buscarse como una estrategia. Y aquí, por ejemplo, en el documento del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA, donde está todo el libro del marco legal de FIFA, habla sobre las deudas vencidas, precisamente. Me voy a ir al 12 bis, al numeral número 2, que dice que la conformidad con el apartado 4 del presente artículo podrá sancionarse aquellos clubes que se retracen en sus pagos más de 30 días sin la existencia de prima facie, base contractual que contemple. Y luego desarrolla varios aspectos en ese sentido. Pero aquí, prácticamente, la FIFA les está diciendo, miren, pueden empezar por estos aspectos. El tema aquí es que se le pasa la responsabilidad al jugador de que ponga un recurso. Pero ¿qué es lo que está establecido aquí? Que si interponen un recurso, el equipo no puede pagar, pues el equipo pierde la categoría, ¿verdad? Desciende y la deuda, ¿quién la salda? Mi pregunta sería, en este momento, ¿conocemos si ya se saldó la deuda de Chalatenango cuando descendió, y que descendió con esta comisión regularizadora? Pero, Elmer, es que no hay que mezclar las cosas. Aquí no se trata. Por eso yo fui bien claro en decir cuál es la solución. Sí. ¿Quién puede corregir si los directivos no buscan su propia solución? La federación, pero la presión a través de castigos, que es lo que tú estás hablando. Exacto, es que precisamente el punto cuatro habla de advertencias, de apercibimientos, habla de multas, de prohibición de inscripción de jugadores, y luego hasta el punto de no permitirle competir al equipo, pero va progresivo. El tema es que aquí solo se ha visto una solución, que el jugador interponga el recurso y pagan, o automáticamente el equipo queda descendido. Entonces, bajo ese mecanismo, el jugador dice, para que voy a interponer un recurso, si mejor que me paguen al final de la temporada, aunque sea la mitad, estoy hablando un supuesto, no es que conozco realidades que así sean, no sé si ustedes conocen cómo terminan los arreglos, pero prefiero que me paguen la mitad de toda la temporada, a que ponga yo un recurso, y no me paguen nada. Sí, pero eso está malo, y eso ni lo deberíamos de mencionar. No, por eso, pero lo que voy es que el punto, deben de haber soluciones creativas, usted lo mencionó y aquí se lo complementé con la parte legal que establece FIFA, advertencias, apercibimientos, multas, entonces, aquí se debe generar el marco normativo que le diga al jugador, mire, interponga el recurso, y lo primero que vamos a hacer es advertir, lo segundo es multar. Es que eso ya está, el problema es que el jugador no presenta un recurso, no presenta una queja, si el jugador lo presenta, en ese momento se activa la federación, la federación no puede andar, es como mirar, en un país democrático, por ejemplo, mira en Estados Unidos, en Estados Unidos no existen retenes, porque es inconstitucional, allá te paran únicamente si te ven que vas como loco, ¿correcto? Sí, de forma sopechosa. Entonces, la FIFA es parecida, la FIFA no puede andar, ¿cómo se dice? Metiéndose en las finanzas de los equipos, ver quién valía, quién no, no. La FIFA o las federaciones esperan que el jugador presente una queja, mire, señores, fíjense que yo estoy jugador de tal equipo, desde tal fecha no me han pagado. Ahí activas tú todo el mecanismo para que la federación venga, intervenga e investigue. Es que eso es lo que tiene que hacer el jugador y no entiende. ¿Por qué? Porque el jugador también es gran responsable de esto, porque se vuelve compadre con los directivos. Y cuando están de buenas, bromean, allanean, lo que vos querrás. Pero el problema viene después. Entonces, siempre existe esa cosa que no son profesionales. El jugador tampoco busca que lo traten como un profesional. Entonces, nosotros estamos en una, no sé, en una situación bien fea, que es una lástima que los responsables de ordenar esto, realmente son los directivos de los equipos, tomando conciencia y diciendo, bueno, corrijamos esto. Y estar la gente que realmente tiene capacidad. Hay mucha gente que quiere estar en el fútbol solo por estar. Sí. O por un carnet, ir a ver un partido gratis y ahí andan y no hacen nada en los equipos. Es que ese es el punto. Bueno, entonces, pero la federación de andar, ¿cómo se dice cuando uno...? Cuando que actúen de oficio, por ejemplo, es de andar supervisando, andar supervisando, digamos. Andar supervisando. ¿Quién está haciendo? No, no puede eso. Pero, Lisandro, la federación puede... Dígame usted si a estas alturas han establecido un programa de educación en cuanto a los derechos de los jugadores, por ejemplo. No. Porque aquí el tema es que el jugador, si nosotros tenemos el concepto de que el jugador no es profesional, porque no es profesional, será por el nivel de escolaridad, entonces, quiere decir que yo lo puedo preparar. Tú lo acabas diciendo. Sí, exacto. Pero mire, a eso la solución, ¿cuál es la solución? Oíme, 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 te voy a agregar algo más. Ok. Es que muchos directivos también no tienen escolaridad. Y ese es un problema bien serio. De acuerdo en ese sentido. Cuando tú juntas todo eso y lo pones en una olla... Ahora, pero... Fácil, entonces, aquí es donde vienen los programas de formación. Hemos conocido algún programa en el que traten de educar al jugador de cuáles son los procedimientos, los recursos, a dónde abocar, sin necesidad que los jugadores tengan que llegar a la situación en la que estamos ahorita, que se menciona que muchos equipos están en situación de impago, sino que antes de que estas situaciones sucedan, y hoy con tantos recursos de tecnología, programas en línea de que el jugador pueda conocer cuáles son sus derechos, cuáles son las instancias, cuáles son los procesos, qué recursos son los que cuentan, y qué pasos debe de seguir y cuáles serían las consecuencias para que él tenga claridad de la situación. Pero se hablaba, por ejemplo, de que no presentan los recursos en forma adecuada. Se dice, ¿qué es algo tan básico? Ok, se falla. Pero también los mismos reglamentos de la federación dicen que la federación brindará asistencia jurídica. Está bien, si la buscas, yo te voy a poner el otro ejemplo. Tú tenés ya una asociación de jugadores. Solo voy a hacer una pausa, Vanessa. Vale. Vamos a hacer una pausa, regresa, continuamos hablando de este tema, en cuanto a la situación de los equipos de la primera división. Antes, la invitación para que usted pueda asistir a Love & Grill, gracias a Pimi Specialty Foods, comparte la gran variedad de sus carnes, junto con Locos por el Asado. Este 23 de febrero en el Museo Marte, las entradas están a la venta en Fon Capital. Ya regresamos. Los ex del...